Este martes autoridades lograron la captura de un hombre de 35 años de edad quien abusó sexualmente en varias ocasiones de su hija, una menor de tan solo 9 años en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. En Santa Rosa Sur de Bolívar se ha logrado el día de ayer la captura de un ciudadano, un hombre de 35 años de edad, quien abusó sexualmente en varias ocasiones a un familiar cercano a su hija, quien además de ello se logra por parte de la Fiscalía vincular a esa persona a audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento. Esa persona la tuvo en varios momentos acechando a la víctima y sumado a ello en la última ocurrencia el hecho fue para el mes de septiembre. De esta manera se logró la captura y un fiscal logró vincular a esa persona con medida de aseguramiento intramural. El caso se conoció gracias a la denuncia que realizó un familiar cercano a la menor y con la rápida acción de la Fiscalía General de la Nación se logró identificar a la persona y darle la medida de aseguramiento intramural. Sometido a su hija a vejámenes sexuales que conllevaron efectivamente a una situación particular la cual la Fiscalía de manera inmediata tuvo conocimiento y procedió con su equipo de trabajo a lograr identificar a esa persona y además de ello lograr las medidas de acompañamiento a esa menor también se logra la vinculación y la medida de aseguramiento intramural. Es importante recordar que en este tipo de casos la denuncia es de vital importancia para que las autoridades puedan realizar el respectivo proceso.